Resumen, repaso de este módulo de ruedas, eje rígido e independiente. Masa suspendida es la que está sustentada por la suspensión sobre los elementos elásticos. Masa no suspendida son las ruedas, lo que hay en su interior, y los ejes o semiejes. Masa semisuspendida son los elementos que unen ejes y semiejes con la carrocería o elementos elásticos de suspensión. Eje rígido, soporta mucha carga y da distorsiones. Rebotes en piso bacheado. Suspensión independiente. Mas confort y estabilidad. Menos rebotes en piso bacheado. La principal razón de estos comportamientos tan diferentes es que con el eje rígido, la basa no suspendida es mayor que con la suspensión independiente. Gracias. 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 Gracias por ver el video.